Revista Transportes y Turismo La crisis derivada de la emergencia sanitaria provocó que algunas flotas se cuestionaran si era momento de ingresar en nuevos mercados y ofrecer más servicios, reavivando el dilema de la estrategia de negocio más adecuada, la especialización o la diversificación. Los expertos comparten que una eventualidad como la pandemia no debe llevar al empresario al pánico o la euforia por cambiar de estrategia. En su opinión, primero hay que garantizar la continuidad del negocio y luego hacerse preguntas como ¿Dónde está la empresa? ¿Cuáles son sus fortalezas? ¿Cuáles son sus capacidades y limitaciones? ¿Qué oportunidades hay? ¿Cuáles se pueden aprovechar con las habilidades que tiene? Así como ¿Qué amenazas hay? ¿Y qué tan fuertes son? Además, un monitoreo constante de la satisfacción de los clientes y del comportamiento del mercado ayudarán a tomar decisiones en este renglón. Una vez analizadas estas situaciones, el empresario tendrá más claridad para adaptar su empresa y decidir si es conveniente o no diversificar sus servicios. Eso sí, sin perder el enfoque de su negocio inicial. Conoce más en nuestra edición impresa y visita www.tit.com.mx